El alcalde tiene tantos problemas, tiene tantos líos políticos, jurídicos, judiciales, que necesita tomar aire y elige asuntos que yo creo que no tienen importancia. Noticia que sería para mí los dos millones de euros que va a tener que dejar de recaudar al ayuntamiento por la, iba a decir una expresión no adecuada, por el error del ayuntamiento en la emisión de recibos, caso nóminas, directoras generales, esto acabamos de hacer de la ganas tecnológico, en fin, son tantos los problemas que tiene, insisto, jurídicos, que necesita tomar aire. Si él cree que a él le sirve mandar a los tribunales estas cosas, que lo haga. Yo le puedo asegurar que no hay nada que ocultar ni nada irregular.